Los diputados federales ya vamos a sesionar este jueves y vamos a aprobar el presupuesto, anunció el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, quien confirmó que su sede alterna será en la Expo Santa Fe de la Ciudad de México y que la bancada del PAN no asistirá porque no hay moches. Delgado rechazó que se vaya a legislar a espaldas del pueblo, como acusó el PAN, y dijo que si ellos no van es porque no va a haber moches y ellos se desilusionaron, andan muy tristes. Agregó que los diputados del PAN son muy pragmáticos, pero tenemos la votación suficiente para sacar adelante el dictamen, pues aclaró que van en bloque las bancadas de Morena, PT, Partido Verde y Encuentro Social, con los que esperan contar con unos 300 votos. Delgado dijo que el PRI, MC y PRD se asistirán a la sesión. Voz informativa, Luis Enrique Sánchez. Gracias. Gracias.